Walter, son muchos años al frente de la banda, han pasado un montón de cosas. ¿Cómo vivís todo? Lo que pasó, lo que pasa, inclusive a veces comerte algunos palos, las críticas y todo, en la historia de Orcas. Y creo que en este momento me encuentro más equilibrado, un poco más asentado. Antes te enojabas un poco más sin pegarle a nadie, ¿no? Siempre. Con los puños limpios. No, no, y nosotros somos del oeste. Yo soy muy pasional, sentimental también. Con Orcas ha habido buenos y malos momentos y, qué sé yo, no nos quedamos en el pasado, pero nos han lastimado muchísimo y no solamente a nosotros, sino a nuestra familia, ¿no? Y bueno, es como que ahora me encuentro un poco más asentado, más equilibrado, como haciendo las pases conmigo mismo y no enojarme con gente que solamente pone palos en la rueda. Te lo pregunto para decir que te ha dolido, pero acá no es que no te importa. Sí, sí, duele, 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 pero bueno, uno tiene que tratar de seguir para adelante, porque nosotros estemos... Las críticas injustas duelen todas, vos sabés cómo es, cuando hay algo que critican o hablan mal de algo que es injusto, obviamente. Todo el amor y el trabajo que le ponen. Estamos preparados porque somos artistas y sabemos el lugar que conocemos, pero tampoco es como que en un tiempo le dábamos más importancia al que dirán y no crecíamos. Creo que la entrada de Lucas y de Mariano, que son una generación más jóvenes que nosotros, porque nosotros venimos realmente muy cascoteados, ¿viste? Estamos pendientes de lo que dirán y todo eso. Ahora es como que nosotros queríamos hacer una etapa de crecimiento, mirar atrás en las cosas buenas, aprender de las malas y no repetir los errores, el no hablar y guardarse todo ese resentimiento que uno va envenenando, ¿no? La sangre de uno y te hace buscar enemigos. Y es al pedo, loco, es al pedo. Uno cuando... Después yo entré a Orca cuando en el 97, estamos en el 2019. Claro, claro. Fuimos a Estados Unidos a tocar, tocamos en el Rainbow, sacamos un disco. Somos de las únicas pocas bandas que le da importancia al formato físico. Nunca dejamos de tocar, nunca dejamos. Yo también entré tres años antes que él y nunca más dejó de tocar Orca, jamás. Y entonces... Es una cosa... Es como que el pasado te marca, el pasado te marca, pero también te fortalece. En nuestro caso nos fortaleció muchísimo. Llegamos a conocernos, somos 14 personas que giran por todo el país. Tenemos una estructura de trabajo, tratamos de respetar. Si hay que rescindir cosas, lo hacemos con tal de llegar a pueblitos que nunca ninguna banda llegó para tocar. Muy bien rescindido.